Bienvenidos a Todas y a Todas, soy Manol de COVIAR y hoy vamos a traer una cosa diferente al canal. Ya sabéis que siempre somos hablar de geología en el mundo de los videojuegos, del mundo del cine y hoy os traemos un tema un poquito más de interés y actualidad y es que hoy os vamos a hablar un poquito sobre el cambio climático. ¿Y qué es esto del cambio climático? Pues el cambio climático efectivamente son los diferentes cambios que tenemos en el total de la Tierra o en diversas partes de la misma, en las que por supuesto cambia y varía el clima de una determinada zona. Este cambio climático que estamos viviendo hoy en día es inequívoco, inusual, inquietante y antrópico. Efectivamente es un cambio climático real, no es una conspiración por parte de magnates como Jeff Bezos o Elon Musk, sino que está sucediendo y hay datos que ha sido afirma, además de evidencias físicas y químicas también, por supuesto, y que uno mismo las puede ir comprobando, sobre que incluso a veces preguntar a los más mayores si efectivamente estamos teniendo ahora mucho más calor del que vivieron ellos en su época, es inusual en el sentido de que no es normal que el ser humano haya vivido junto con un cambio climático con el que estamos viviendo actualmente, es inquietante precisamente porque nos afecta a muchos niveles y va a seguir afectándonos cada vez en una intensidad mucho más mayor y es antrópico porque al final estamos viendo, por lo que nos dicen los datos, que efectivamente hemos ayudado a que este cambio climático con nuestros diferentes gases de efecto invernadero se aumente, es decir, tengamos un cambio climático bastante más importante el que deberíamos tener. Este cambio climático, aunque muchos no lo creéis, no se queda únicamente en las portales de las diferentes revistas y las cortinillas que a veces salen en televisión y además esta semana más aún con el informe que ha sacado el IPCC, que nos da una serie de nuevas claves de cara a los próximos años, sino que es un cambio que al final estamos viendo que tiene sus consecuencias también a nivel socioeconómico, las cuales también os pretendemos hablar un poquito a lo largo de este vídeo. En este sentido, está claro que el aumento de la temperatura media del planeta, hoy en día nos están diciendo que podemos tener unos 2 grados de subida de media de temperatura global con respecto al año 2050, nos traería una serie de graves consecuencias y aunque no lleguemos todavía a muchas de ellas hoy en día, ya estamos viendo que se están produciendo varias de ellas, como por ejemplo, os pondremos por aquí imágenes, destrucción de forales, pérdidas de los bosques tropicales y la reducción de los hielos continentales que tenemos precisamente en los grandes continentes y también en el propio Ártico y en Antártica. Creo que tal y como estamos siendo 2 conscientes, menos aquí en el País Vasco este verano, parece ser que más o menos todos los verdes están siendo bastante más cálidos y los invierno más crudos. También además estamos viendo que la frecuencia de las tormentas y los propios huracanes, que a veces está siendo mayor. Y es que esta es una de las principales consecuencias que tiene este cambio climático en el que estamos aumentando la temperatura en nuestro planeta. Sobre todo, de cara a las propias sequías que estamos teniendo en zonas que ya eran bastante áridas, como podemos ver hoy en día, en Asia, África o en el propio Estados Unidos, en América y también, por supuesto, las diversas inundaciones que se producen en las velas de nuestros ríos debido al deshielo de las masas continentales que hacen que la carga de nuestros afluentes sea mucho mayor. Pero también, por supuesto, una de las grandes cuestiones a trabajar en los próximos años va a ser sobre todo la subida, el aumento del nivel del mar, que se debe, como hemos estado diciendo, al deshielo de las masas de hielo que tenemos en los propios continentes y también al deshielo de la Antártida, debido a que son una serie de masas de agua que no están hoy en día compensadas en las masas hídricas de los océanos y mares de todo nuestro planeta. Con lo cual, posiblemente, en unos cuantos años, veamos que una de las primeras zonas que va a ser afectadas van a ser precisamente nuestras propias costas a lo largo de todo el mundo. Y claro, qué bien añadido también, junto con la subida del nivel del mar, que vamos a tener una menor cantidad de recursos de agua dulce debido, sobre todo, a la entrada en varios de estos manantiales de agua salada que va a impedir que podamos beber o que esa agua sea potable. Por si esto fuese poco, por supuesto, ya estamos viendo hoy en día y además, lo que está ocurriendo en varias partes del planeta, y es que tenemos famosas migraciones climáticas. Y es que debido a los aumentos de temperatura de media, como estamos hablando, a lo largo del globo, lo que ocurre es que diversas poblaciones, humanos, al final vamos a tener que migrar, movemos a zonas más frías y os explicaremos por qué un poquito vamos a tener que verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!